Compañeros, muchas gracias. Estamos en este momento al interior del CDH con una de las técnicas del MIES. Un trabajo que se viene desarrollando en el cumplimiento del convenio entre el MIES y el GAN Municipal de Puerto López a favor de la niñez de este cantón y a favor de los adultos mayores también. Y con discapacidad también. Trabajando por estos grupos prioritarios. Bueno, justamente hoy día hemos venido a hacer un trabajo acerca de la evaluación de la calidad de los servicios acá en el cantón Puerto López. Lo estamos haciendo a nivel de los ocho cantones que corresponden a nuestro distrito de Puerto Viejo. Hoy día nos ha tocado acá venir a Puerto López. Hemos evaluado las cinco unidades de adultos mayores que hay acá en el cantón. ¿Cómo vemos ese desempeño acá de los técnicos que trabajan acá en el cumplimiento de estos objetivos? Bueno, sí, hay cosas que mejorar porque nada puede ser el 100%. En ese estamos hoy día dejando algunas recomendaciones que de hecho los chicos lo van a cumplir y sabemos que lo van a hacer. Muchas gracias. Le deseo mucho, su presencia. Juanita Limones también nos acompaña. Ella como coordinadora principal de estos proyectos. Juanita, ¿qué podemos decir acerca de este trabajo de evaluación que se está haciendo? Obviamente, como ya lo dijo la compañera, ¿no? Tomando en cuenta las recomendaciones para mejorar este proceso. Así es, Toni. Es muy importante la visita que nos hacen una vez a cada año a año. Y para mí es muy importante porque así también estoy al tanto del trabajo que realizan a diario los chicos con nuestros adultos mayores. Hay observaciones que ellos tienen que cumplir y hacerlas, pues bueno, y estaré ahí al pie con ellos para cumplir el, diríamos, el 100%. Estas recomendaciones sin duda serán tomadas muy en cuenta para mejorar este proceso, Juanita, para seguir trabajando por este grupo prioritario. Así es. Tenemos muchos adultos que viven solos y es donde los chicos tienen que ganar espacio y nosotros cumplir con ellos en todos los sentidos. No diríamos solamente hacerle una visita, sino una visita general. Llevarle al médico, hacerle limpieza a su casa y la visita que encierra lo que es el trabajo nuestro. ¿Algún mensaje a la ciudadanía general sobre este trabajo que hasta el momento, cómo se está llevando a cabo? Bueno, no me queda más que a la ciudadanía de Puerto López, siempre agradecerle de todo corazón todo el apoyo que siempre vienen brindándome. Cuando pido una ayuda, bueno, la ciudadanía siempre está ahí. Muchas gracias. Juanita Limones, en su calidad también de coordinadora general de estos proyectos que se llevan adelante a través del convenio entre el GAC Municipal de Puerto López y el Míguez. Con imágenes de don Silvio Homero, reportó para ustedes Tony Quijije.